¿Qué es el centro de castraciones y zoonosis de la Municipalidad de Río Tercero? La acción de ser responsable de tu mascota y de que no proliferen los animales abandonados. Así que es un gran puntapié, un inicio de algo muy importante para toda la comunidad, para quienes son amantes de los animales y para quienes no, porque la sobrepropilación generalmente trae problemas. Hoy se empieza a atender este problema desde aquí, desde la Municipalidad y con el beneficio para todos. Siempre apuntamos a la educación de la sociedad, porque es clave, más allá de las respuestas que el Estado va dando a las necesidades planteadas, que es efectivamente lo que ha ocurrido, seguir educando, seguir hablando y seguir también ejemplificando para una sana convivencia entre vecinos. Muchas veces las mascotas lamentablemente han sido un tema de dilema entre vecinos. Bueno, este es el puntapié inicial realmente, porque para llevar a cabo todo lo otro necesitamos este empuje. No había nada que pudiésemos hacer si no teníamos un lugar que la gente, un lugar que sea un ejemplo en donde demostremos que se pueden hacer las cosas bien y que se tienen que hacer de esa manera. Creo que todo lo que viene ahora va de la mano de esto, por eso es muy importante este lugar, el trabajo que se ha puesto y ahora todo queda en manos de las personas que tienen sus mascotas. O sea, no hay más excusas. Está el centro, hay turnos, la gente puede venir tranquilamente, es gratuito, no cuesta un peso a las personas que traen sus mascotas. O sea, se acabaron las excusas y hay que empezar a trabajar en serio. Después del tema de la educación, bueno, esto es un lindo ejemplo para llevar a las escuelas y que vean cómo el compromiso de un municipio, que hace tantos años lo venimos pidiendo, puede ejecutar acciones que contengan toda una situación social que es sumamente necesaria en cualquier ciudad. Bien, han sido siempre muy asesoradas por ADMA esta institución modelo, podríamos decir, dentro de la provincia de Córdoba, con un pie adelante siempre en materia de educación, de implementación de leyes, de acuerdos, de ordenanzas. A la vanguardia estuvo ADMA dándole ejemplo y eso nos sirve para contagiarnos hoy a Río Tercero como municipio, copiando de sus ejemplos más el conocimiento de todas las proteccionistas locales que aportan la sabiduría propia de cada barrio y de cómo trabajar en cada barrio. Y todo sirve para sumar. Siempre y cuando esto sirva a otras localidades, como ejemplo, sería muy beneficioso porque de esa manera, cuando nos demos cuenta, este trabajo multiplicado hace bien a nuestra sociedad y a los demás. Creo que es sumamente positivo esta noticia de hoy, haciendo posible este centro de zoonosis para cada barrio, para todo el mundo, para perros y gatos, que también a veces no se puede controlar poblacionalmente el gato porque es un bicho más andariego. Ahora todos tienen la posibilidad y eso es lo bueno y eso es lo importante que desde el municipio esta política pública hoy es una realidad. ¡Gracias!